Quería Jaberot, querido Jaberín, el lunes a la noche pasado y martes, conmemoramos Yomashua, el Día del Recuerdo del Holocausto, fecha que en el levantamiento del gueto de Varsovia, los nazis declararon que ya el gueto de Varsovia ya no existía. Permítame compartir, yo lo había hecho en actos públicos con elementos, con público no judío, una experiencia personal de mi familia con respecto a la etapa del holocausto. Mis padres, papá y mamá, eran judíos alemanes. Tenemos árbol genealógico de hace más de 400 años en Alemania, en la zona de Frankfurt. En el 1932, mis padres se casan y tienen a su primer hijo en el 33, antes de que Hitler tomara el poder, pero el segundo hijo lo tuvieron en el 35, cuando ya habían aprobado las leyes de Nuremberg discriminatorias y las enfermeras en el hospital judío le echaron en cara a mi mamá cómo se le ocurre tener un hijo con estas leyes discriminatorias. Mis padres luego se fueron a la Argentina, pero se llevaron, cuando emigraron, se llevaron a mi abuela, la mamá de mi mamá. Ella emigró con ellos a Buenos Aires, mientras que la mamá de mi papá, el marido ya no vivía, la mamá de mi papá fue a vivir con un hijo en Holanda, en Ámsterdam. Primero, después en Enschede, y ahí iba a refugiarse. Muy triste fue la despedida de la otra hermana de mi papá, es decir, mi tía, que se despidió de su madre en la estación de tren y se sintió muy culpable de que ella, su mamá, iba con el hermano y no con ella, porque ella se iba a ir a Nueva York, pero tenía probablemente visa para una persona. Bueno, resulta que en Holanda estaba mi abuela con su hijo, que trabajaba, estaba preparándose en un achshara para hacer alía. Estaban los dos y en un momento mi tío se enamora de una señora alemana también en Holanda, en Enschede, y se callan en un matrimonio pequeño. Está a mitad de la guerra, en el 42, una ceremonia pequeña, pero unas ya los nazis estaban llegando, además de estar en Holanda, estaban llegando a esa localidad, y a mi tío Julio, el recién casado marido de la señora Ula, le da una enfermedad, como debilidad, y le diagnostican que tiene algo en la sangre, pero estaban en un segundo piso, el médico nazi viene a verlo, no estaban escondidos, estaban normal, viviendo todavía, y el médico dice que él tiene leucemia, no ha hecho ninguna prueba, lo inyectan, y cuando lo iban a inyectar, mi tía Ula se resistió de que lo inyecten, y él tira a mi tía por las escaleras, y mi tía pierde un embarazo de él, mientras tanto lo inyectan a él y lo matan, lo matan ahí en esa situación. Queda entonces la esposa, Ula, mi tía política, digamos, y ella se hace cargo de cuidar a la mamá, a su suegra, pero ya tocaba esconderse, ya no podían estar libremente, entonces un señor Moss, un holandés de la policía, que le colaboraba a los nazis aparentemente, pero subterfugiamente le avisaba a la gente que los iban a buscar para llevárselo a los campos, y les organizaban escondites. Entonces resultó que mi abuela y mi tía fueron llevados a un escondite, donde una familia holandesa en un altillo, estilo Anna Frank, y ahí estaban siete personas. Siete personas estuvieron escondidas desde fin del 42, comienzo del 43, no sé exactamente, hasta el 45. De las siete personas, mi abuela contrae una neumonía, entonces la mandan a un hospital, como es, como hablaba alemán, entonces creyeron que era una cristiana alemana, y se muere en el hospital, no por fuerza de los nazis, pero es enterrada como cristiana en Holanda, y recién después de la guerra es desenterrada y llevada a un cementerio judío. Pero mientras tanto queda la esposa de mi tío, mi tía, allí entre los siete, ya son seis, escondidos durante mucho, mucho tiempo. Y con tiempo, hace unos cinco o seis años, se comunicó conmigo una de las seis personas que sobrevivieron de ese escondite, que era una niña y que había estado presente en el matrimonio, ella era la sobrina de Ula, y Ula se casaba con mi tío Julio, y era la sobrina del lado de la novia, mientras que él, entonces ella me buscó y nos llegamos a conocer, y ella tenía memorias de mi abuela antes de que fuera internada, que era una persona muy religiosa, muy rezandera, etc. Y ahí se cruzaron nuevamente los puentes, recordando estas etapas difíciles. Y como esta historia, hay millones y millones de historias, y cada vez vamos descubriendo cosas nuevas. Durante las próximas semanas voy a contarles otras historias nuevas que resultaron no de indio ni familiar, pero el tema de la Shoah sigue siendo un tema de muchísima investigación. Shabbat Shalom, Ome Vorach.